Muy buenas a todos, es Rusei y yo os traigo el capítulo número 11 de Asura Braz para Equipos 360, 11 o final, porque en el último veréis que está la cosa ahí ya casi finalizada. Y bueno, vamos al siguiente episodio, creo que es el episodio número 16 o 17, 17 puede ser, no sé, o el episodio 18 del juego, bueno, vamos a ver, ves el 18. Límite, bueno, bueno, bueno. Y bueno, 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 bueno. Es como el comienzo de Shura. ¡Vamos para allá! Cómo están ya machos los bichos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ahí! Creo que ahora había que hacer más que historial. ¡Vamos! Me la he comido, pero bien. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esto es lo que se puede hacer! Venga, no puedo estar así mucho rato, eh. Venga, Venga, Venga. Si había una ciudad, bueno, si había por lo menos medio planeta se convierte en un picho. Había gente por ahí, malvamos. Ahí va. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela, macho! ¡Es que son más bestias! ¿Está terminado, Asa? El pedazo de brazos le han salido, macho. El pedazo de brazos le han salido, macho. ¡Vamos! Es como el Asura en la transformación de Sammichon. Super tocho. Super tocho. Super tocho. ¿Qué es eso? ¿Quieres que te pierdas? Parece que te parezca. ¡Hm! 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 ¡Todo lo que pasa! ¡Puede! ¡Pues ahora vamos a por él! ¡Hala! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya me han enriñado la primera! ¡Hala! ¡Joder! Te vas a cagar Ah, que que foi a calma ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vasca! ¡Vamos! 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 ¡Que la vas a pillar! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Joder! ¡Que poquito me falta! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Joder! ¡Mi brazo! A tomar por culo ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! Le hemos hecho un piercing a la tierra Madre mía, que boquete. Subiós. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lis! ¡Oh, Dios! 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 Bueno, eh... Solo deciros que no es el final. Vamos a dejar los créditos y vamos a dejarlo todo. Pero no es el final porque... Creo que ahora hay una escena, al final de los créditos. Y... Si tú te compras el juego tal como salió en su día, no tienes ni los episodios de animación que hay, ni el capítulo que viene después de éste. O sea, es decir, el final. Es una... Es una de las cosas que... Yo no he jugado al final. O sea, no he jugado el capítulo nuevo porque... Vemos que, o sea... Lo... Al final lo compré porque estaba muy barato, pero... Pero no... No es normal que hagan esto. O sea, no... No puede ser. O sea, estas cosas no las podemos permitir. El juego no es la repanocha. O sea, te puede gustar mucho... El manga y el anime. Y... Y... La forma del juego. O sea, cómo está... Cómo está hecha la ambientación y todo eso. Porque realmente, jugablemente, es un poco... Mech. O sea, es... Es un poco full, jugablemente. Son realmente... Es como si hubieran sacado un manga o un anime con gráficos de videojuego. Y... ¡Hala! Vamos a hacer cuatro partidas de jugar y lo demás vamos a hacerlos en cinemáticas. Pero la historia no está mal. La estética está bien, pero... Esa es la historia. Y nos vendieron, aparte, unos DLCs que era el final del juego. Y eso, la verdad, es que... No... No me parece correcto. Y... Yo no aconsejaría la compra de este juego, a no ser que te guste mucho, 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 mucho. O a no ser que lo encuentres por... El precio de una película de Blu-ray. 15€... 10€... 5€... Que seguro que está a 5€ ahora por ahí. Porque después hay que añadirle los DLCs. Eh... No se termina aquí, claro. Pero... Supongo que este va a ser el capítulo final. No sé cómo es el final del juego. No me lo he pasado nunca. Me he pasado hasta aquí. Y cuando... Cuando salió el juego... Y claro... Eh... Cuando veáis la escena... Y... Comprenderéis... Comprenderéis... La... La... La rabia que te puede dar. Porque... La historia... Si está bien. Te engancha tal. Pero... ¿Por qué hacen esto? Jajaja. Así que os dejo con los créditos hasta que... Empecemos el siguiente capítulo. Y yo creo que mi opinión ya... Sobre este juego ya... Ya... Ya le he dado. Me gusta. Me gusta la música. Me gusta... Eh... Como está hecho el juego. Pero no me gusta... El... Pues eso. Es corto... Es... Juegas poco... Es una cinemática... Multimedia. Digamos. Jajaja. Constantemente. Vamos. Que le podría haber salido con la estética de este juego. Y con un juego bastante mejor... Del... Del... Que es... CyberConnect. CyberConnect creo que hace los... Los... Los Naruto. De... Los Naruto... Shippuden. Ahora que recuerdo... Creo que son ellos. Y la verdad es que... Los Naruto están muy bien y... Y... Tienen más jugable que esto y es un juego de lucha. ¿Por qué no hicisteis lo mismo con esto? Jajaja. Pero bueno. Pero la verdad que el juego está... Interesante a quien le guste pues eso. Como a mí el anime y el manga. Y le guste un poco... Eh... La historia y... Y la ambientación del juego. Y la estética. Y creo que ya saca los créditos. Vamos a ver. O no. Pero bueno. La música no está mal. ¡Vamos a ver! No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Bueno, pues yo creo que ya así se acaban los créditos O no ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. La parte 3. Karma se ha terminado. Rango ese, ahí a tope. Vamos a ver. ¿Ves? Así se acaba esto. Creo. Si se acababa así, más o menos. Y tú dices, ¿por qué cojones ha pasado esto? ¿Veis? Nirvana, que es el último DLC. El último que hemos hecho es el auténtico... Bueno, no. Realmente, ahora tendríamos que hacer este. Está, límite, que es el que acabamos de terminar. Y este, auténtico episodio 18. Un giro de los acontecimientos. Y creo que es volver a jugar el mismo episodio, pero en el final es diferente. Creo. Así que vamos allá. Son muy de hacer esto. Y luego tenemos el 19. Bueno, si estáis viendo esto... A ver, he hecho un corte para... Porque el capítulo... El capítulo este 18 es el mismo. Lo único que tiene un final diferente. Y lo voy a... Lo he puesto a partir de aquí para no... Alargar más el gameplay. Ya que falta otro capítulo más. Y para que veáis... Bien... Este final. Que creo que es el verdadero. El auténtico final del episodio 18. Y vamos a ver... Cómo es. Bueno, esto es igual. Realmente el capítulo es igual, pero el jugable y todo eso es igual. Es lo mismo. Bueno, esto es igual. ¿Vale? ¿Tú, ¿estás de tu miedo? ¿Tú, ¿estás de tu miedo? ¿Tú, no te has dado cuenta? ¿Tú, no? ¡Vamos! 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 ¿Verdad? ¡Joder! ¿Dónde? Esto es lo nuevo. No hay nada que decir. El deus fue todo. Si el deus estuviera en el mundo, se quedaría bien. Pero... no hay ese hombre. No podemos encontrar el futuro. El sonido está un poco desfasado, ¿eh? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No se pone Esto. ¡No puedo! Esperamos que practic loops cái... ¿No puedo las redes sociales? ¿Qué actú me volvió aipond? ¡Eresίζos! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¿Qué es esto?